¿Qué tal? Saludos, continuamos con la off-season de Valorant para la WCT 2025, pero antes de nada quería deciros que deberíamos de remodelar ya esta cosa de posters. Yo creo que como mínimo deberíamos de poner los campeones que hemos tenido durante este año, es decir, tanto a Sentinels como a Genji como a Eduard Gaming. Y si os gusta alguna foto, pues me la podéis mandar por mensajes privados al Twitter y diré, oye, pues esta está bastante bien, igual la tenemos que poner. Respecto al vídeo del otro día, gracias por el apoyo, ya sé que os encantan los fichajes y os los traigo pues en un formato que a mí personalmente me gusta mucho ver. Y es ver algún clip mientras me comentan alguna cosa e enterarme de las noticias, lo que viene a ser una dopamina instantánea. Pero si queréis realmente dopamina, ya sabéis que tenéis todas las noticias que vayan saliendo oficiales, tanto en TikTok como en Shorts. Dicho esto, vamos con las noticias y con los rumores de este nuevo día. Y lógicamente tenemos que empezar por Ardis, el jugador letón que ya ha anunciado que se va del equipo de Natus Vincer. Y es que parece que lleva toda la vida en este equipo y tan solo ha jugado 19 partidos con ellos. Realmente ha podido ser uno de los mejores jugadores del equipo, aunque ya sabéis que el equipo de Navi pues no ha sido uno de los mejores de EMEA. En su tweet ha dicho que está abierto a jugar tanto en la región de EMEA como en la región de China. Y es que últimamente Ardis tenía mucha coña con que China, China, China y pues al final China ha conseguido ganar los Champions. Por lo que todo apunta a que podría irse de la región de EMEA. Aunque si hay algún equipo que pone una buena cantidad de dinero, pues es muy posible que el letón se quede en EMEA. Si recordamos la temporada de Navi pues ha sido bastante catastrófica. Y Ardis pues lógicamente ha sido partícipe de ello. Ya sabéis que ha jugado sobre todo con los duelistas, sobre todo Jet. Aunque también lo hemos visto bastante con Bridge y con Keio en esa labor de iniciador. Donde el equipo de Navi pues a veces jugaba con Zipan como duelista. Por lo que como ya todos conocemos a Ardis, pues tampoco tenemos mucho más que decir. Veremos a ver cuál es su nuevo equipo. Ha dicho que quiere crear una nueva dinastía. Así que veremos dónde acaba el bueno de Ardis. Esbaranekix. Un movimiento que me ha llamado muchísimo la atención es que Giro, el jugador de Fnatic que fichó recientemente por el equipo, abandona el club. Y me ha sorprendido bastante porque de 14 partidos que ha jugado con el equipo de Fnatic, tan solo han perdido 3. Y fueron los 3 en esa Champions. Ya sabéis que se fue siendo campeón de EMEA. Y luego pues en los Champions, pues es cierto que perdieron contra el Sentirles. Pero realmente Giro sí que ha tenido una buena performance. De todas formas, pues sí que lo habían fichado como para cubrir esa baja de Leo. Y pues ya es el segundo jugador de Fnatic que se va durante esta off-season. Ya sabéis que Derke está abierto a escuchar nuevos contratos. Y a Giro directamente le han dicho que no va a continuar en el equipo. Así que un movimiento que me cuesta bastante entender. Creo que ha habido un buen Giro de los acontecimientos. Realmente creo que es un jugador muy bueno y que ha demostrado tener nivel para VCT. Así que es bastante probable que le veamos en algún equipo durante la siguiente temporada. Y ya comienzan también los movimientos en el equipo de Koi. El primero en decir adiós ha sido Starso. Un jugador que ha jugado un total de 30 partidos. Donde ya sabéis que las victorias han sido 9. Tampoco es que haya sido muchas, pero tampoco han sido pocas realmente. Así que ahí está Starso que abandonará el equipo de Koi. Veremos a ver dónde acaba. Ya sabéis que fue campeón del mundo en 2021 con Accent. Y que realmente se ha valorado un jugador muy 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 bueno. De hecho fue considerado el mejor jugador del mundo durante un añito. Así que veremos a ver dónde acaba el bueno de Starso. Ya sabéis que es uno de mis jugadores favoritos también. Como bien comenté ayer con Jumpy. Y que esta temporada pues realmente no ha tenido esa importancia que quizás deba de tener en el equipo. Así que mucha suerte para Starso en el futuro. Veremos a ver dónde termina y si lo contrata algún equipo de la VCT. Porque igual ni siquiera tiene la oportunidad de quedarse. Aunque yo personalmente creo que sí. Y el último movimiento de la región de Emea. Y ha sido de esta mañana. Y es que Sujetsu tampoco continúa en el equipo de Navi. Ya anunciamos la noticia de Zipan. La de Ardis antes. Y ahora la de Sujetsu. Ya sabéis que el equipo de Navi pues parece que está remodelando completamente el equipo. Y que a priori pues se quedarán con otros dos jugadores. Tanto Angel como Sao todavía no ha hecho ningún tipo de comunicado. Así que puede ser que se queden en este equipo ucraniano. 47 partidos para el bueno de Sujetsu con Navi. Aunque también tuvo antes con el equipo de Fanblas. Que ya sabéis que es el mismo Kore. Realmente creo que es un jugador que va a estar muy 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 cotizado en este mercado. Y además ha dicho que está abierto a cualquier región. Américas, Emea, Pacífico o China. Así que uno de los mejores centinelas que hemos visto con unas jugadas espectaculares como las que estáis viendo de fondo. Pues también abandona el equipo de Natus Vincer para esta nueva temporada 2025. Y saltamos a la región de Américas donde anoche publicaron el primer bombazo. Y es que Croasis ha finalizado contrato con Energy y parece que no continúa en el equipo. Además ya ha puesto él un tuit que quiere jugar ya antes lo más posible. O sea que quiere ya tener equipo. Y es que el bueno de Austin Roberts, uno de los mejores sobas del mundo. Y uno de los mejores iniciadores también del mundo. Pues esta temporada no ha tenido un gran nivel. Ya sabéis que llegó a ser campeón con Optic y demás. Pero esta temporada la verdad es que Energy ha dejado bastante que desear. Por lo que este jugador creo que también va a estar muy 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 cotizado. Y os digo que es uno de los mejores asistentes del mundo. Y por supuesto uno de los mejores sobas. Así que veremos a ver en qué equipo termina. Por supuesto que este jugador va a estar en franquicias. No tengo ningún tipo de duda de que estará en la UE de 2025. Aunque veremos con qué equipo. Por lo que el roster de NRG se queda con Som, Ethan, Fines y Víctor. Y bueno Demon One en el banquillo. No sé yo si quedarán muchos vivos en este equipo la verdad. Y el último de los movimientos confirmados es que Macino también está abierto a escuchar ofertas de otros equipos. Aunque si bien es cierto que la situación de Macino es bastante complicada. Ya que Fer ha dicho que firme. O sea literalmente han ofrecido un contrato de renovación. Pero Macino primero va a escuchar ofertas de otros equipos. Realmente no sé si es una situación inteligente o muy idiota por parte de Macino. Estando en Leviatán siendo pues terceros del mundo y querer irse. Pero bueno supongo que también quiera ver otras ofertas y cómo está el mercado para esta UBCT 2025. De todas formas yo creo que es de estos contratos que pones y dices bueno pues si lo voy a firmar. Y luego ya veremos a ver lo que pasa. Así que de todas formas Macino ha dicho que está abierto a escuchar otras ofertas. Pero que yo creo que se va a quedar en Leviatán. Y ahora vamos a hablar rápidamente de los rumores. Y el primero podría ser el sustituto de Derkecheus. El jugador de Holt Esports equipo turco. Lógicamente pues un duelista turco. Que le gusta mucho al equipo de Fnatic como ya fichó Alfager en su momento. Y es que tiene una pinta espectacular. Estáis viendo algunos highlights que ha hecho este jugador en los challengers y demás. Y es que tiene una pinta muy 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 buena. Juega sobre todo con Raze y con Jet. Y tiene pues más de 270 de ACS con ambos personajes en los últimos partidos. Por lo que tiene una pinta bastante bastante buena. Ya sabéis que se quedaron en las puertas de clasificar al play-in. Lo hizo el equipo de Pacific que lo está rompiendo. Pero este Cheus tiene bastante buena pinta. Y si se junta con Alfager pues Fnatic podría hacer una labor bastante buena ahí con ese equipo de turcos. Así que este podría ser el fichaje que supla a Derke. Simplemente es un rumor. No hay nada confirmado. Pero podría haber ya negociaciones abiertas con el jugador turco y el equipo de Fnatic. Y el último rumor que parece que está ya prácticamente confirmado. Es que Sassi no va a continuar en el equipo de Sentinels. El iniciador pues la verdad es que no ha tenido un año del todo bueno. Este toque ha conseguido ganar la Masters y demás. Pero la segunda parte del año sí que ha sido realmente normalita por parte de Sassi. Ha jugado más de 64 partidos con Sentinels. Y se ha llevado ese trofeo de la Masters Madrid a casa. Así que veremos a ver dónde acaba Sassi. Todo apunta a que puede volver algún equipo brasileño. Y el equipo de Sentinels podría estar empezando a mover ficha. Y es que Krasis está libre. Así que si buscas un iniciador bueno y Sassi se te acaba de ir y Krasis está libre. Pues igual te interesa. Así que estaremos atentos en cuanto confirmen la noticia. Para dar pues el comunicado oficial. De momento ya os digo que tan solo es un rumor. Aunque con mucha fuerza. Así que esos son todos los movimientos de los que disponemos información. Un par de rumores y todo lo demás. Pues que está ya moviéndose a lo grande. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Como siempre un like y una suscripción. Apoyan muchísimo al canal. Nos vemos por Twitter, TikTok y por supuesto con más vídeos y shorts aquí en el canal. Un besito, un abrazo. Nos vemos y adiós. Chao, 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 chao.